El esqueleto es un conjunto de huesos articulados que sostiene y da consistencia al cuerpo. En el cuerpo humano hay 206 huesos. Las funciones del esqueleto son de sostén. Sostiene los tejidos blandos y es el punto de apoyo de los músculos. También tiene función protectora. Protege los órganos internos. De función de movimiento. Facilita el movimiento junto con los músculos. Homeostasis de minerales. Almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos. Produce células sanguíneas. En la médula osa roja se produce la hemopoiesis, la cual produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y también almacena triglicéridos. La formación y crecimiento de los huesos. El proceso de crecimiento de los huesos se conoce como osteogénesis, en la cual existen periodos esenciales. La presificación, la impregnación cálcica, la destrucción ósea y el crecimiento óseo. De manera gradual se produce la osificación y osteogénesis. A partir de centros de osificación constituidos por cúmulos de células denominadas osteoblastos. El aparato de Golgi de los osteoblastos se especializa en la síntesis y secreción de mucopolisacáridos y su retículo endoplasmático elabora y segrega colágeno. Todo esto constituye la matriz ósea y las fibras colágenas le dan resistencia. A medida que se forma la matriz ósea empiezan a depositarse en ellas sales de calcio que le dan al hueso su dureza característica. La estructura de los huesos Las siguientes partes La diáfisis es el cuerpo o proporción cilíndrica principal del hueso. Epífisis son los extremos proximal y distal del hueso. Metáfisis es el lugar de unión de la diáfisis con la epífisis. El cartílago articular es una capa delgada de cartílago y alino que cubre la parte de la epífisis. El perióstio es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie que no tiene cartílago. La cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla garasa. Y el endóstio es que es la capa que recubre la cavidad medular y que contiene células formadoras de huesos. Las partes del esqueleto en la cabeza son el parietal, el frontal, el temporal y la mandíbula. En el tronco son las vértebras que forman la columna vertebral, el homóplato, la calabícula, las costillas, el externón y la pelvis. En las extremidades superiores son el húmero, el radio, el cúbito y las falanges de las manos. En las extremidades inferiores son el fémur, la tibia, el peroné, la rótula y las falanges de los pies. La clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican en cinco tipos. Uno de ellos son los huesos largos. Los huesos largos son tubulares y constan de diáfisis y epífisis, como por ejemplo el húmero del brazo. También se dividen en huesos cortos, que son buboidales y tienen tejidos ponjosos salvo en su superficie, como por ejemplo los huesos del carpo. También se dividen en los huesos planos, que son delgados, compuestos por dos placas paralelas de tejido óseo compacto, que brindan protección, como por ejemplo los huesos del cráneo. También hay huesos irregulares, que tienen forma compleja, como por ejemplo las vértebras. Y también están los huesos sesamoideos, que protegen del uso y del garro excesivo, como por ejemplo la rótula. Las articulaciones son uniones entre dos huesos. Las articulaciones pueden ser fijas, semimóviles y móviles. Las fijas no tienen capacidad de movimiento, como por ejemplo los huesos del cráneo. Las semimóviles tienen poca capacidad de movimiento, como las articulaciones entre las vértebras. Y las móviles permiten muchos movimientos, como por ejemplo la articulación de la rodilla. Y por último, las enfermedades de los huesos. Las enfermedades de los huesos son la artritis, que engloban la osteoartritis, la artritis infecciosa, la artritis reumatoide juvenil, la reumatoide, la espondilitis anquilosante, la gota. Y luego están el cáncer de hueso, la osteoporosis, la hernia de disco, la enfermedad de Paget, la escoliosis, la osteogénesis imperfecta, la osteonecrosis y el raquitismo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!